El presidente arribó a Santiago Niltepec, Oaxaca, para supervisar las labores de apoyo a la población afectada por el sismo del pasado 7 de septiembre y para hacer una evaluación de los daños en conjunto con autoridades estatales. Recorrió las calles de la comunidad, donde elementos del ejército y la marina laboran en la demolición de las viviendas que resultaron con daños como consecuencia del movimiento telúrico. Así como hicimos este censo para Santiago Niltepec, lo hemos podido hacer ya en el estado de la región del Istmo, en Oaxaca, y lo mismo en el estado de Chiapas. ¿Qué viene hacia adelante? Hacia adelante y a partir de la próxima semana vamos a entregar una tarjeta, una tarjeta que va a permitir disponer de lo que se carga esa tarjeta, una parte de recursos en efectivo para que puedan pagar la mano de obra que signifique la reconstrucción. Vamos a poner a disposición de las casas muy grandes, además del apoyo que será igual al que se otorgue a todas las viviendas afectadas, el acceso a un crédito, a un crédito blando para que puedan, si requieren de más recursos para poder ampliar la construcción de estas casas muy grandes, lo puedan hacer. Igual para los comercios, será un financiamiento que se pueda otorgar a ambos propósitos. Me da gusto que dentro de toda esta condición y esta emergencia, el ánimo esté de pie, el ánimo esté renovado, estén echados para adelante y dispuestos a ser parte de la reconstrucción. No nos hemos ido, ni nos habremos de ir, permaneceremos aquí, pero agradezco y reconozco el gran ánimo que hay entre la sociedad, que saben que la fuerza de la unidad es mayor, es más grande que la fuerza destructiva de la naturaleza.